El departamento de Risaralda y su policía están de aniversario, 49 años. Por esto, la celebración será recorrer sus municipios y veredas en una espectacular ruta por los caminos de Risaralda, homenaje al pueblo campesino. Ya los carabineros de Colombia terminan uno de tantos recorridos, y como los viejos arrieros, guardan sus monturas y le dan descanso a sus fieles e imponentes compañeros. Atrás ya quedan los recuerdos de un patrullaje memorable con dedicatoria y remembranza a sus antecesores, los cuales recorrieron caminos construyendo el progreso de pueblos señoriales como el de Belén de Umbría, en donde las autoridades departamentales aplaudieron su compromiso y dedicación, al sonar de sus particulares campanas. Y bajo una azulada esfera, los rostros de sus lindas mujeres despidieron los valerosos hombres de sombreros y botas altas. Luego, los niños de la Florida, con alegría, vieron llegar el paso sudoroso del destacamiento de caballería, y posteriormente subir hasta la musicalapía. Pueblo con olor de jaleas en su plaza y de balcones engalanaos, que con el manto de las estrellas de un cielo de verano, pronosticaría un soleado día para que a la siguiente jornada, donde se ingresaría a un bello pueblo con nombre tan particular, Santuario, haciendo del recorrido una romería con los cientos de curiosos y pobladores. Pasando por un arco del triunfo, al estilo de Roma o París, este hermoso municipio abrió las puertas y su calle real, entregando el estandarte de amarillo y azul, pabellón de los ancestros, de gente pujante. Allí los hombres, íntegros y fuertes, mostraron habilidades y destrezas, haciendo una pausa en el andar. Al día siguiente, con los primeros rayos del sol que despuntan sobre las montañas, y con la mirada tutelar de su imponente tatamá, de nuevo los jinetes y sus caballos salieron por el cañón abajo, saludando campesinos y jugando con los niños. ¡Experiencia tan hermosa cuando dicen que quisieran ser los futuros carabineros y poder usar así sus imponentes botas con orgullo! Al paso por la celia, la gente en las calles recibían a sus héroes con papallera y fanfarria, bajo la mirada sabia de los que más historias cuentan. De este municipio con nombre de señora Matrona y Querendona, ya era hora de partir, y en los rostros de los carabineros se empezaba a reflejar el agotamiento, seguramente porque la jornada que se avecinaba era la de subir y subir hasta coronar el Alto del Rey. Y así sucedió, los paisanos del municipio de Balboa, amantes de los caballos, recibieron con alegría a aquellos jinetes que recorrieron el impresionante paisaje que domina el Valle del Rizaralda. El jueves, preámbulo del fin de esta correría, desde un viejo puerto fluvial, treparon hasta un pueblo cafetero de gente emprendedora, de parque clásico y pileta de agua. Esa es la villa rica de Marsella, que aplaudió con gratitud a los centauros, haciéndole sentir como en su propia casa al ritmo de música de carrilera. Ya la caravana llega a su feliz término a la tierra del chorizo y de las aguas termales, una población famosa también por los ponchos y las araucarias, donde se le da la despedida a esta maravillosa travesía en la paradisíaca región de Rizaralda. No será un adiós, será un hasta luego, porque los carabineros de Colombia y la Policía Nacional, día a día, siguen recorriendo nuestros campos para garantizar la seguridad y la vida de todos los colombianos. Nos veremos, pues, Dios mediante, 365 días después, para el aniversario número 50 de un departamento crisol de culturas, abundante en historias ancestrales, con pueblos pujantes orgullosos de su raza, los cuales recorrerá a su policía departamental, también con 50 años de experiencia y de tesón, cada vez más comprometida de corazón y llevando siempre su eslogan, Dios y Patria.